Después de varios años del cierre total de la instalación perteneciente a la empresa de comercio del territorio, las labores constructivas avanzan en el Centro Recreativo Las Brisas del municipio granmense de Niquero. Según el cronograma de ejecución que se concibió, pues está acorde con el avance que tiene físicamente. Los inversores cuentan con todos los recursos materiales, también financieros, y también con la mano de obra calificada que permite que la obra avance satisfactoriamente. Su ubicación en la zona costera permite la construcción del complejo con elementos de la naturaleza en su mayoría. Y que están acorde con las normativas para estas áreas, además de que se vincula correctamente al entorno y va a tener opciones de bar, cafetería y también para ser utilizado como restaurante. Y va a permitir que las personas puedan hacer alguna celebración y obtener una opción más recreativa. La terminación de la obra, ejecutada por constructores calificados del sector no estatal de las Tunas y Camagüey, se prevé para finales del presente año. Es la aspiración que tienen los constructores que están a cargo de esta acción y tiene como objetivo, como hemos explicado en otras ocasiones, ser una opción más para todos los niquereños. Una vez concluido, el Centro Recreativo Las Brisas será una opción a tener en cuenta por los niquereños para disfrutar de sus servicios. Un sueño hecho realidad después de tantos reclamos de la población por el rescate de una instalación insignia de este costero territorio del sur granmense. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.